¿Qué? 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 Vi al chico guapo este durmiendo aparcado sobre la carretera. Y detrás de él había otro carro más. Era una furgoneta que salió a toda velocidad cuando pasó por mi lado escuché a un niño llorando. Me estás robando de mi propia billetera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Hacer un escándalo? Pues conmigo no cuentes. ¿Pero a ti quién te dijo que yo quería ir para allá? En este momento se encuentra la unidad de cuidados intensivos. Van a tener que esperar. ¿Cuidados intensivos? Eso es peligroso, ¿no? ¿Cómo está? No le puedo dar más información, señor. Los doctores son los encargados de informar cómo está el paciente. Y yo todavía no encontré a ese hombre jovial. Eres tan duro ver el pasado y... Y ver la verdad a esa persona que uno ama. Yo lo único que quería era tener una vida normal y feliz. Es más importante el licor, ¿verdad? Entonces quédate con él. Porque ya me tienes enferma. ¿Por qué? ¿Por qué me estás pasando? ¿Por qué? El infections No hay niña 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 vino. Si nos puedes Así es nuestro visitorsivo.